Yo siento que los factores políticos, analistas en este país, deben mucho, mi querido Carlos Cacarra, que yo, como tú me dices que soy la Betty Pajas, la cara de, no sé cómo le haces, que a veces estoy de acuerdo, a veces no. Hoy en día pienso que este gobierno tiene mucho, mucho que esconder, mucho que esconder, porque hubo una visita de Claudia Chambon, Claudia Chambon, al Palacio de Gobierno. Entonces, esta visita tiene que ser por algo, y nadie ha investigado absolutamente nada. Algunos me dicen, oiga, ¿por qué tienes los dientes así? Digo, es que yo me como mis propias heces, ¿sí? Yo Betty Pajas, la cara de eso que tú dices, me como mis propias heces, porque hay quien hace olinoterapia, yo hago cacaroterapia. Entonces, en las mañanas, me como mis heces, ¿para qué? Para madurar más. Entonces, por eso, si ven que traigo manchados mis dientes, eso es normal, es mi caquita que se me queda aquí, porque pues, yo hago cacaroterapia en la mañana. Entonces, les decía, señor Saco de Puz y señor Carlos Cacarraqui, el nariz de pan de muerto, que en estos días, muy extrañamente, hubo una visita de Claudia Chambon, Claudia Chambon, a Palacio de Gobierno. Y tenemos que investigar, porque yo hice esa investigación también, señor, señor, este nariz de pan de muerto. Hice esa investigación y les traigo documentos, bueno, no documentos, pero traigo la investigación, porque la escuché de viva voz de quien nos la pasó, y que a su vez, supo qué es lo que están tramando de este Palacio de Gobierno, junto con Claudia Chambon. Y le voy a decir, señor Carlos Cacarraqui, lo que pasó, ¿sí? Esta investigación es de una servidora, que soy Betty Pajas, la cara de... Ahí les va, para que pongan todos atención, ya que nadie hace caso en este programa, ni en este país. La señora Claudia Chambon llegó con el presidente Andrés Manuel López Obrador a Palacio de Gobierno, la semana pasada, que fue cuando él dijo, sí, sí vino por cuestiones de trabajo. ¿Qué trabajo puede haber entre una candidata y un presidente del mismo partido? No debe de haber ninguno. No se debe ni dirigir la palabra, señor Carlos. Pero tengo gente ahí adentro que me dijo que están fraguando para el 2024, o antes, si se puede, de aquí a diciembre, callar nuestro canal. Este es su canal. Me dijo que escuchó, fíjese bien, la que hace la CEO, escuchó los tacones de Claudia Chambon cuando pasa caminando por los pasillos del Palacio de Gobierno. Y luego se pierde, porque da vuelta en un pasillo donde ya no puede ir la que lava los pisos, pero sí la que lava los baños a la vuelta, que fue la que escuchó cuando Claudia Chambon le habló al presidente, le dijo Andrés. Y dice que sí, es probable. ¿Por qué? Porque cuando dijo Claudia Chambon, Andrés, se escuchó, aquí estoy. Oye, entonces, ahí llega mi deducción y mi investigación de que sí era el presidente, porque si no hubiese sido el presidente, no hubiese contestado, no hubiera dicho, aquí estoy, ¿verdad? Bueno, ahí se van al estudio que tienen enfrente, ¿sí? Pero ya no podía entrar la que limpia los baños, porque los baños están al empezar y no se escuchaba en la oficina de enfrente. ¿Qué fue lo que pasó y cómo escucharon toda la conversación? Mandamos a una persona que le llevaron unos tés y unos cafés de parsiflora y ahí se quedó un ratito en la parte de atrás, que fue donde escuchó y dijo, ese programa de Carlos Cacarraque junto con doña Beatriz Pájarra, Cacarra de qué sé de qué, y el señor un saco de pus, qué daño nos está haciendo la campaña, porque nos está desnudando cómo en verdad somos, que somos corruptos, somos trayendores a la patria, pero quiero que la gente no se entere. Hasta ahí, la que estaba y la que les llevó el té de parsiflora, estuvo escuchando toda esa conversación, hasta que López Obrador se dio cuenta y dijo, por favor, retírese, pero no fue todo, señor Carlos Cacarraque, porque yo, después de que la sacaron, me informaron, me dijeron, señora Betty, cara de, porque todos me conocen así, señora Betty, cara de eso que tú dices, ya corrieron de ir de la oficina a la de los tésitos. ¿Qué hice de inmediato? ¿Qué hice? Dice, métete a limpiar la oficina, mándelo luego a una para que limpiara la oficina, y esto fue lo que escuchó. Dice que escuchó poco, lo tiene grabado en su celular, me lo mostró, y quedó de mandarme el audio en estos días. Dice, incito lo que dijo López Obrador, que haga, y que tenga que hacer lo que tenga que hacer. El primer objetivo es desaparecer del programa de mierda típica, donde estaba. ¡Ay, mierda típica! ¡Qué rico! Es el primer objetivo que escuchó la que hizo la COI. Dijo el presidente junto con la doctora Claudia Chambon, tenemos que hacer, a ver, ¿cómo le hacemos para desaparecer ese programa tan exitoso a nivel mundial que es mierda típica? Porque nos desnuda como somos en realidad en este programa y en este país. Punto número dos dijo, porque ella escuchó, lo grabó en su celular. Dice que van a reunir todos los votos de todo el país y que incluso ya hablaron con unos estados preistas para que también le retienen la credencial de elector a esos estados y la unen a toda la maquinaria de Morena. O sea, que el fraude se viene fuerte, señor Kakarraki. Y también alcanzó a grabar en su audio donde dice, y le dijo así vertextualmente al presidente, se lo dijo a Claudia Chambon. Le dijo, Claudia, Claudita, porque le habla con mucho cariño él. Le dijo, Claudia, Claudita, ya tenemos todo el dinero de los videocomisos que van en directo a tu campaña. No importa que lo hacemos al tope, lo importante es ganar y que no regrese a gobernar los mismos de siempre. En ese momento, mi empleada dijo, ¿cuáles son los mismos de siempre? Ella dijo, ese fue uno de los pequeños errores que cometió y la descubrieron y la mandaron fuera de la oficina. Hasta ahí supe por qué no dejaron entrar más gente a la oficina. Pero ya se los pasé al costo, aquí es mierda típica. Hay que ir viendo por cómo defendernos y cómo sacar este gobierno autoritario. Estas próximas elecciones, hay algo que ustedes y toda la producción no ha visto, ni quiere ver, ni ha dicho absolutamente nada. Y yo aquí, su servidora, Betty Pajas, la cara de él. Se los voy a decir, hay que hacer estas próximas elecciones y juntar a nuestra gente, hablarles a nuestra gente, hablarle a México entero, que seamos verdaderos patriotas. Porque estas próximas elecciones que se vienen, son de verdaderos patriotas. Y yo no he visto en ningún programa, mucho menos aquí, que les digamos a la gente que tiene que votar en contra de Morena, porque si tú votas en contra de Morena, te vuelves un verdadero patriota. Y no he visto que ustedes hagan algo al respecto. Pero si votas por Morena, lo único que estás haciendo es traicionar a tu patria, traicionar a tus principios, tus ideales. Y lo más importante, señor Carlos Kakarraki, con cara de nariz de pan de muerto, y tú, mi querido saco de pus, no me van a dejar mentir. Si votas por Morena, si votas por Morena, estás traicionando a tu país. ¿Qué es lo más importante? Necesitamos estas elecciones que vienen en julio, en agosto, diciembre, en esas próximas elecciones que vienen presidenciales. Necesitamos gente patriota, que salve al país, no que lo hunda junto a Morena. Esa es mi aportación el día de hoy al programa. Señor Carlos Kakarraki, nariz de pan de muerto, y el señor saco de pus. Mi aportación para el día de hoy, la investigación exhausta que hice adentro del Palacio de Gobierno, infiltrando gente. Soy Betty Pajas, la carne. Y lo hice aquí, en nuestro programa Mierda, mierda típica. Lo sé.